En segundo lugar, estamos viviendo con muchísima preocupación desde el Partido Socialista el aumento de contagios de coronavirus que está habiendo en las últimas semanas. Es verdad que Extremadura es la segunda región de España donde menor incidencia de contagios hay, pero también es verdad, como digo, que existe mucha preocupación por parte del Partido Socialista por el aumento de contagios que está habiendo. Ha habido localidades durante este verano que han tenido problemas y hay localidades que en estos momentos están teniendo problemas. Me acuerdo de Peraleda, de La Mata, de Alcántara, de La Morera, de Villarta de los Montes o de Quintana de la Serena. A todos esos municipios y a todos los vecinos de esos municipios, desde el PSOE le mandamos toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo para que cuanto antes se puedan restablecer la normalidad en esos pueblos. Y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura también le decimos que es necesario cumplir con todas las medidas sanitarias que nos recomiendan, fundamentalmente para que esa espiral de aumento de contagios que está habiendo no se siga produciendo. Más que nunca hacemos un llamamiento a la prudencia y al respeto a todas las medidas sanitarias.